En esta oportunidad vamos a ver un tema bien importante, por así decir, porque muchas veces alumnos me preguntan Profesor, pero mira, estoy haciendo el curso, un curso que realmente me cuesta mucho Por ejemplo, el curso de Java, ¿se fijan? Claro, un curso que tiene bastantes horas, más de 100, por ejemplo, mucho contenido Y claro, muchos se abruman de que a medida que avanzan las clases, no recuerdan lo anterior No recuerdan a mí los contenidos anteriores, ¿se fijan? Entonces claro, muchos piensan que por tomar un curso, cualquiera que sea, o de cualquier instructor, o lo que sea Un curso, van a salir realmente expertos, a pesar de que claro, en el nombre de curso Muchas veces uno coloca de cero a experto porque se abarcan todos los temas para que uno quede realmente trabajando bien En la realidad, eso demora un tiempo, demora práctica Es decir, uno, el curso lo tiene que ir haciendo de a poco, ir repasando, repasando los videos, tomando nota Si uno no recuerda un video, volver a verlo, regresar atrás No es fácil aprender un lenguaje de programación de un mes o de la noche a la mañana, ¿se fijan? Requiere práctica, requiere tiempo, mucho más allá de realizar el curso completo Quizás hacer el curso completo una vez y también después, una vez que haya terminado Ir repasando los temas más importantes, leyendo Porque claro, también, personalmente, y bueno, coincido con muchos instructores que cuesta mucho explicar En los temas de desarrollo, de programación No es tan fácil explicarlo porque algo tan abstracto, conceptual y llevado a código, ¿se fijan? Muchas veces no es fácil Trato de hacerlo posible, por supuesto que sí Lo más fácil posible Lo más llano posible Que se entienda Pero son conceptos que son muy difíciles para muchos de entender Y me incluyo, porque yo cuando empecé a aprender todo este tema de Java Hace 20 años atrás También me ha costado un montón Tuve que aprender por la fuerza, en el trabajo, en la pega ¿Se fijan? Entonces, bueno, hay que tener paciencia Hay que repasar No hay que frustrarse Siempre ir hacia adelante, batallar Practicar, no darse por vencido Al final, cuando uno da el 100% Y cuando uno le dedica tiempo Le dedica cariño a lo que le gusta A lo que quiere Al final, se va Es decir, todo llega Igual como aprender un lenguaje, por ejemplo Inglés Inglés o cualquiera, ¿se fijan? Claro, uno toma un curso inglés No salir hablando inglés Fantástico, ¿no es cierto? Después del curso Aunque el curso dure 8 meses, 2 años, 3 años No, requiere práctica Quizá ir a Es decir, quizá practicar hablando inglés Diariamente ¿Se fijan? Y acá es lo mismo Es practicar y practicar Al final, la práctica Es decir, como está el dicho La práctica a ser maestro Entonces, quería ir a ese punto ¿Ya? Claro, muchos me escriben un correo De que están haciendo el curso Que le encanta Que está bien explicado Pero a medida que van avanzando Y van viendo otros temas Más avanzados De repente se encuentran con Cosas que han visto antes Pero no recuerdan bien Claro, y eso es normal Es decir, no es que le pase Es decir, no es que te pase a ti nomás No Nos pasa a todos Es decir, yo cuando Aprendo algo Cuando estoy viendo una nueva tecnología Cuando estoy viendo un tutorial ¿Se fijan? Y voy avanzando De repente digo Chuta, esto lo vi anteriormente Pero no me acuerdo Entonces, claro Tengo que volver atrás Y repasar Y volver adelante ¿No es cierto? Para continuar Es normal Es decir, no es algo que diga Oh, esto me está pasando a mí nomás Me cuesta aprender No Es parte del aprendizaje Y quiero que se lo tomen así Es decir En todos los cursos Pasa lo mismo Y sobre todo En el curso En el máster de Java Es mucho, mucho contenido Entonces, hay que estar repasando A la clase Y cuando una clase Muy complicada Muy abstracta Y no se entiende Bueno Vuelvan a leerla Vuelvan a verla Una y otra vez Una y otra vez Se dan cuenta Que lo van a ir a Van a ir asimilando A esos conceptos Lo van a ir aprendiendo También se pueden apoyar No sé De libros De documentación De Wikipedia Por ejemplo Si quiero aprender Programación orienta a objetos Los principios Que están dentro De esta programación Que son principios Muy abstractos ¿Se fijan? Bueno, yo lo menciono Lo vemos Vemos ejemplos y todo Lo mismo que el tema De las clases Los métodos Bueno También pueden ir a Wikipedia Y repasar Leer esos conceptos Que están ahí También explicados Todo depende de uno Y profundizar El curso No es para que salgan Así ya Vamos Que estamos listos Para desarrollar Como senior Como experto En Java No Es un empujón Un gran empujón Que los vas a ayudar Que les va a ayudar mucho Es decir Bastante Una proyección inicial Bastante potente Pero ya luego Depende de cada uno Seguir evolucionando Practicando Y hacerse realmente El experto Recuerden Yo llevo 20 años En el tema de Java Solamente el tema de Java Antes estaba en el tema De PHP De programación con PHP Entonces llevo Más de 25 años Programando Se fijan Un montón En los primeros años De la universidad Ya estaba metido En PHP De forma autodidacta Es decir No es que lo veamos A la universidad Porque en la universidad Se veía muy poco programación Solamente algoritmos Pascal Se fijan cosas C Pero Nada más Y muy básico Muy 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 básico Entonces Yo tuve que Aprender por mi cuenta Bueno En fin El tema de Java También fue por un tema De trabajo Que me tocó Así que estuve obligado A aprender Java Bueno Gracias a Dios A aprender Java Porque en la vida Me sirvió mucho En mucho trabajo Muchos proyectos Y justamente Lo que me permitió También llegar Acá a Udemy Y también por supuesto A YouTube Con los cursos Así que bueno Ánimo Ánimo Que es práctica No se desanimen Y se lo digo De corazón De verdad La práctica Es el maestro El curso Es una herramienta Muy poderosa Igual que leer un libro Y pasa lo mismo Que leer un libro De repente uno lee un libro Está avanzando Y se da cuenta Que ya 50 páginas O 100 páginas Y de repente Recordar cosas atrás Y sobre todo Bueno Quizá una historia No sea tan complicada Pero conceptos profundos Libros de filosofía Libros de matemática De programación De ciencia Claro Hay conceptos Que hay que volver atrás Y repasarlo Acá pasa exactamente Lo mismo Entonces bueno Tomar esto Como que Aprender Es decir La curva de aprendizaje Es parte de Es parte de nuestro Desarrollo profesional Hay que Hay que ir avanzando ¿Ya? Eso Se lo digo Como experiencia Y no se desanime Bueno ¿Qué más decirle? También aprovecho Que este video Aparte De conversar Este tema Que Para mí Un tema bien Profundo Bien importante Cupones de descuento Hoy toca cupones De descuento Del Del mes Claro Porque la idea mía Es lanzar dos cursos Es decir Perdón Dos videos Al mes Con cupones de descuento Dos videos al mes Con cupones de descuento Y con un tema También que acompañe esto Porque la idea Claro No me voy a sentar acá Hablar sobre cupones de descuento No tiene mucho sentido Entonces por eso Aprovecho a hablar Un tema Interesante Y Y también Voy a publicar Los cupones de descuento Abajo Recuerden Apóyame En el canal Suscríbete Porque yo sé que El No sé El 60% De los que están viendo Este video No se suscriben Es impresionante No se suscriben Al canal Simplemente Ven los videos Suscríbete al canal Porque Contenido Muy interesante Cupones de descuento Todos los meses Dos veces al mes Por lo menos Y Contenido Minicursos Introducciones Reseñas De todo Y también Dale like A este video Porque muchos Vean el video Veo las views Pero los likes Veo muy poco pollo Apóyenme Que yo también Los voy a apoyar Con el mayor contenido Posible Para que los ayude Con contenido gratuito Acá en YouTube Y eso Así que bueno Nos vemos En el siguiente video Y abajo En la descripción Voy a dejar El link Con Mis cursos Y con los cupones de descuento Al menor precio posible Nos vemos